feliz cumpleaños para mí feliz cumpleaños para mí ¡Qué brota! ¡Feliz! ¡Ah, pues no! ¡Pajo! ¡Pajo! Ya le estaba poniendo esmero yo ¡Sus 19! Hasta nosotros ya habíamos planeado pintarnos de payaso ¿De verdad? ¿Y quién más? ¿De verdad? ¿Alguna vez te ha vestido payaso? No Aquí va Una vez hubo un desfile de disfraces y me dijo a mi hijita besámonos de payaso ¿Quién te dijo? Siempre desfile Siempre desfile Tú que salí en el desfile brujo Ah, sí salí Una vez salí de bruja otra vez salí de una muñeca Fue que... Y ningún lugar se llevó ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te dijo que no le costó hacerlo? En la visita lo hacen en esa fiesta también El 81 de... El Halloween Los disfraces Ajá Se visten de todo De disfraces Pero me vestí de smiley Pero yo solo me hice el maquillaje Puro papel, pega, base, todo ¿Y qué te califican ahí? De vestuario ¿Para esta fecha hacen uno? ¿Pero por qué va a haber una fiesta de disfraces? O algo así parece Para esta fecha hacen uno Para esta fecha La calabiusa se llama Calabiusa se llama Sería chivo y usted que no calificara El mejor de disfraces No, porque... Pero hecho por nosotros sería Ajá Pero no para Halloween Ajá, para Halloween Pero... Que ya no sería de recetas todo el día Sino que sería como de... De crear tu propio disfraje en el momento Algo así Y luego vamos a ponernos los disfraces Y usted nos va a empezar a calificar uno por uno así Y de qué está hecho De que lo hicimos Pero no necesariamente de terror Puede ser cualquiera Ajá, cualquier cosa ¿Por qué? ¿Te queda bien el de Fiona? No hombre, yo no tengo creatividad para... Ah... El... Puede ser de la naturaleza o de... No de nada Ay mira tipo de cosas No... ¿Sería así o sería de un personaje ya existente? Pero... Ahí... Ahí depende como lo quieras hacer cada quien Así de saco O de puro papel o cartón O lo que quieras ocupar Pintarlo bien Vaya Yo como no soy mentira Pero es que... Estamos felices Ajá Es que vaya ahora 11 de marzo Pues es mi cumpleaños Felicidades para mí ¡Faica! 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 Espérame... Ustedes tienen que decirnos que nos vayan a Faica Porque sea el día que sea Nos tiene que llevar Porque nosotros... ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Ahora! Espérame... Espérame... Aunque nosotros nuestro cumpleaños caiga día lunes Miren... ¡Ahora! ¡Lunes! Espérame... ¡Ahora! ¡Faica! ¡Vámonos a Faica! Espérame... yo con gusto lo llevo a faezca no no yo lo invito hoy yo lo invito a todos nosotros no es que la invitación la invitación es de parte mía que quiera y pueda ir ya pero ahora lunes ahora lunes ahora el propio día 11 no importa y maná te viniste a trabajar porque no puede ir a faezca hoy exacto vaya pero entonces pero es cierto es que es cierto perdió todo eso seguramente ya está perdida hija bueno si él cumple su palabra ya perdió lo siento mucho camarón viera pero usted jamás me podrá ver derrotada con esa persona a menos que su cizaña y así la serpiente que ellos venga demasiado cuidado porque la cosa vaya entonces nada de perro no porque la perra la sacan vaya entonces quien quiera visto seguro con su cumpleaños vamos a comenzar por 10 dólares para chicas una vejiga cada una por favor antes que nada vamos a decir de quién estamos en la cumpleaños ahora diablo una vez vaya vaya entonces las cosas así un amigo un amigo de la carmen del diablo más que amigo no hay que entonces es mi papá adoptivo jajaja qué chivo pero como no tengo va el mer pero bien está bien me la voy a destapar vaya entonces el padrino de la carmen y del diablo no acaba no el de los arcanes del sapo también a vos te ha apaginado vaya entonces él se llama el mer monje y él está de manteles largos igual que igual que esta preciosura está de manteles largos ahora 11 de marzo y él dijo quiero que me celebra en mi cumpleaños así con una gran comidota a lo grande con un pastel y no solo eso claro 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 bueno es tu chero también también no le contesta con razón vaya entonces aparte de que lo vamos a celebrar con una gran carneada asada y así con un globo pastel y así bien bonito en un ambiente bonito en un ambiente bonito lástima que nosotros andamos como facha de una fiesta pero es porque nos ha tocado un día de trabajo ahora sí 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 claro claro así que así que él me dijo quiero que hagan unos retos ok ajá me dijo quiero que las chicas se ganen 50 dólares quiero que los chicos se ganen 50 dólares y quiero que las viejas se ganen 50 dólares pero como no hay viejas no 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 él anda corriendo siempre los maratones pero ayer no vino el propio día tarde la garra vaya vaya entonces todas las chicas tienen un globo ok vamos a ver a andrea la casey la carmen la norma la jenny la zarca la negra la tomasa la vez y la nadie y vos qué estás haciendo ya con eso no está en el grupo de las viejas no lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno que las autoridades que vienen con chiquimán vienen dispuestos a hacerlo a hacernos garnachas saben que lo malo que me mandaron una lista de productos que van a estar y me olvidó hoy que sábado sábado ahora la otra semana que van a estar ellos chicas en su marca listo regresamos en otro vídeo